Esta financiación es en pesos, cuando nos referimos a pesos hablamos de que no nos afecta la variación del dólar, si sube o baja, no modifica nuestra financiación. Segundo, 0% interés, y cuando hablamos de 0% interés no hay banco de por medio, no hay financiera, no hay garantes con recibo de sueldo, garantes propietarios, ¿por qué? Porque es solo con tu DNI, es para aquel que tiene un trabajo en relación de dependencia o como para aquel que trabaja por cuenta propia. Hoy la posibilidad de llegar a tu 0 kilómetro está al alcance de las manos, ¿por qué? Porque te vendemos toda la línea de Peugeot financiada al 100%. ¿Qué significa esto? No trabajamos planes alternativos que son los 70-30, el famoso 70-30 que la gente dice, y compré una cuota de un plan, X valor, pero al momento que quise retirarlo no tuve el 30%, no me dijeron que tenía que integrar 50, 60 mil pesos. Hoy te vendemos el valor total del auto en un máximo de 84 cuotas, y la posibilidad de que retires tu unidad a partir de la segunda cuota solo con el 10% del valor de la unidad. El 10% hoy del valor de una unidad, estamos hablando de 14, 16 mil pesos, depende del vehículo, ejemplo, un 207, 14 mil pesos, un 208, 16 mil pesos, lo tiene cualquier persona, cualquier persona puede llegar a juntar un ahorrito de ese 10%. Tenemos cuotas desde 1.500 pesos como para un 207, 1.600 y 1.700 para un 208, una parme patagónica, que es la familiar de Peugeot, la que todo el mundo se inclina, y en la segunda cuota accedes automáticamente a tu cero kilómetro, no hay necesidad de estar esperando y hacerte un ahorrista de 10, 15, 20 meses sin tener tu cero kilómetro. A partir de la segunda cuota, con el 10%, como dijo Claudio, podés retirar tu cero kilómetro. Caso contrario, para esas personas que no tienen ese 10%, pueden ir pagando mes a mes, y en la cuota 8 tienen la entrega asegurada de la unidad. ¿Por qué en la cuota 8? Porque en la cuota 8 ya integran ese 10% que le pedimos en la cuota 2. Y si no, van a participar de un sorteo extra de fábrica, donde salen adjudicados, los retiran con el DNI, porque el plan que le estamos ofreciendo es 100% financiado. Así que, a enviar un SMS al número 353, característica de aquí, de Villamaría, 155-624-971, y nosotros nos vamos a poner en contacto con todos aquellos interesados.